Le puede doler el brazo un par de días, ¿vale? Es normal, lo que tiene que hacer es ponerse hielo local 10-15 minutos y si fiebre para hacer amor, ¿vale? Y nada más, esperemos que no te hizo nada, pues esta vez tardaba. Bueno, pues si en la mini no te pasó nada, aquí te acaso. Listo, ahora tenemos que esperar 15 minutos, ¿eh? Yo muy contenta, muy contenta de llegar a la última, ¿eh? Bueno, pues nosotros pues haciendo una buena labor, ¿verdad? Por supuesto que sí. A ver si conseguimos ya que toda la población esté vacunada, poquito a poco. Y mucho ánimo y encantada de participar en este evento, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, esperemos que todo vaya bien. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.